Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos al proyecto de Banco Ciudadano Europeo. Yo soy Neus Callaguana, soy presidenta de Rebo Prosperidad Sostenible y nuestra asociación es partner en España de este proyecto. Ante todo, quisiera explicaros que este proyecto surge de los movimientos sociales y su pretensión es, por un lado, informar a cualquier ciudadano de las cuestiones de política monetaria sin que sea un experto y dar voz a los ciudadanos. Este es el primer webinar y en este webinar vamos a tratar de dos cosas. Uno, vamos a hablar del proyecto en sí y de la plataforma y después vamos a hacer una introducción al Banco Central Europeo que va a ser el protagonista de todo el proyecto y al cual vamos a dirigir la voz de los ciudadanos al final del proyecto. Cuando, digamos, el proyecto culmina en una asamblea final donde los participantes deciden, a través de la deliberación, qué propuestas piensan que son las más adecuadas para llevar al Banco Central Europeo. Antes de nada, os pido que vuestras cámaras estén apagadas, vuestros micrófonos silenciados. Durante toda la sesión podéis hacer preguntas por el chat que se van a contestar al final de todo. Entonces empezaremos para hablar de las asociaciones que estamos detrás de este proyecto. Hablaremos ya antes de presentar REBO, los Penderá Sostenible y luego os explico un poquito más de esta asociación y luego presentaremos la otra asociación que es Positive Money Bruselas. ¿Quién es REBO? REBO somos una asociación sin ánimo de lucro que se mueve en el ámbito español y está fincada en Barcelona y en ella forman parte profesionales de diferentes sectores y lo que nos une es el interés de aportar propuestas e ideas que contribuyan a la elaboración de un modelo socioeconómico alternativo al actual que haga posible y compatible el bienestar de las personas y procurar solventar las necesidades humanas con los requerimientos que se necesitan para que nuestro planeta sea sostenible y en buen estado y no como lo tenemos ahora. Nosotros trabajamos en diferentes ámbitos de forma transversal energía, movilidad, etc. Y uno de los ámbitos que trabajamos es la creación del dinero todo el sistema monetario porque estamos convencidos que este es una columna es un eje principal a la hora de remodelar nuestro modelo económico. Ahora hablamos de la otra asociación que es Positive Money Bruselas que es el líder de este proyecto por tanto doy paso a Stanislas Jordan que es el director ejecutivo de la asociación Positive Money Bruselas para que nos explique un poco el proyecto. Stan, cuando quieras. Gracias News y buenas tardes a todos y todas y gracias por la ocasión para mí de practicar mi castellano que es una challenge para mí. Vale, soy Stanislas Jordan director de Positive Money Europa y como ya has dicho somos una organización sin ánimo de lucro con CEDEN Bruselas que se dedica a promover una economía más justa sostenible y democrática a través de reformas del Banco Central Europea y del sistema monetario y lo hacemos a través de la promoción a las instituciones puede hablar de lobbying y hacemos investigación económica y también con la movilización de los ciudadanos como ustedes. La idea de este proyecto se nos ocurrió hace dos años ahora y la historia es que presentamos la idea de este proyecto a una convocatoria de propuestas de la Comisión Europea y este proyecto fue seleccionado y obtuvo una subvención como otras 40 otros proyectos fueron seleccionados de entre 400 proyectos pero es claro que la Comisión Europea o la BC no tuvo no ha tenido absolutamente ninguna influención en la región de este proyecto estamos totalmente independientes pero tenemos el dinero para pagar por las cuestiones del proyecto es así ahora me gustaría decir una palabra sobre la motivación general del proyecto y por qué por qué hemos lanzado esto como saben en Europa existe la famosa frase de Jean Monnet de que la Unión Europea solo puede avanzar a través de las crisis pero pienso que no lo gusto mucho esta frase porque es la creencia que atravesaremos tiempos muy difíciles y hay que hay adversidad y hay que hay que tener la fuerza de las cosas para que tenemos una mejor situación no le gusto que hay que hacerlo pienso que no creo que el conocimiento el consentimiento del pueblo va a darse por sentado pienso que tenemos que buscar una otra vía política para reformar el sistema y para construir una Europa más solidaria y más más integrada y es la motivación uno del proyecto que que estamos convencidos que formas de democracia participativa y directa son útiles y necesarias para construir este proyecto de sociedad que podría ser mejor que lo que tengo ahora este razonamiento también se aplica a nosotros a posismos neor porque creo que las acciones de proyección de las asociaciones está bien muy bien pero al final del día al final del día no podemos representar la gente hacemos lo mejor que podemos pero no está directa representación del pueblo y tenemos que ser modestas o podemos que tenemos que ser conscientes de las mitas de lo que asociaciones en Rosalás puede ser y entonces este proyecto es un challenge para Positimone Europe para cambiar nuestro trabajo para envolver más ciudadanos en general y hay otra razón por qué este proyecto se ha vuelto tan importante al principio este proyecto debía comenzar hace un año y como pueden imaginar con la crisis la pandemia no fue posible hacerlo en la forma que 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 tuvimos que rehacer todo más trabajo este problema es quizás finalmente una oportunidad porque gracias a este nuevo calendario este proyecto se adelantará a la gran conferencia sobre el futuro de la opinión de la Unión Europea que acaba de lanzar el domingo pasado y entonces es una oportunidad de definir los tópicos que van a ser discutidos y esto significa que este proyecto sí, puede plantar algunas de las propuestas de las asambleas ciudadanas en España y en otros países, puede tener mayor oportunidad de abrirse camino en el proceso de la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea y en cualquier caso nos a Pusimone nos comprometemos a hacer todo lo posible para para que la BCE el Banco Central Europea tenga a cuenta estas conclusiones tus conclusiones usted conclusiones pero también para apoyar las ideas en la conferencia del futuro de la Unión Europea entonces pienso que este calendario es este calendario es por lo mejor Últimamente para mí gracias a todos y gracias por el esfuerzo por el esfuerzo de hablar en español ha sido hombre yo creo que un honor porque bueno entonces para terminar de complementar el proyecto como funciona la plataforma etcétera vamos a dar paso a Gemma Casa Joana ella es la responsable de la plataforma y la coordinadora del proyecto en España o sea que ella va a concretar de qué forma funciona la plataforma y cómo nosotros todos podemos participar en ella Gemma adelante Hola buenas tardes a todos como Neus os ha dicho soy la responsable de la plataforma y estoy trabajando en el equipo del Banco Ciudadano Europeo con Stan y mi función es coordinar la parte de España y os voy a hacer una pequeña introducción muy breve recorrido de en qué consiste el proyecto y para qué sirve la plataforma y cómo podéis utilizarla lo primero que me gustaría explicar es que el proyecto digamos que tiene cuatro fases la primera es de aprendizaje de información entender situarte absorbir las preocupaciones que han tenido ciudadanos los los enfoques que podríamos tener que el Banco Central Europeo podría tener la segunda fase es de interactuar intercambiar ideas opinar discutir debatir la tercera fase que es la clave del proyecto es donde se concretan todas estas ideas en forma de propuestas y estas propuestas hay algunas que hemos recogido nosotros para dar voz a los ciudadanos pero también son propuestas que esperemos que vosotros creéis opinar opinar sobre propuestas de otros y proponer las vuestras y la cuarta fase es pasar a la acción esta es la parte culminante del proyecto donde todos los ciudadanos que son seleccionados porque por mala suerte no podrán ser todos van a tener el papel de participar en la asamblea ciudadana en la cual se van a debatir filtrar trabajar las propuestas que se van a presentar al Banco Central Europeo en septiembre un poco os explico cómo se traduce estas cuatro fases cómo se traducen en la plataforma primero bueno solo señalaros que en la página de presentación una vez entráis en España en la página de presentación encontraréis toda la información que os estoy diciendo ahora con más detalle de las diferentes formas de participar qué documentos os ponemos a vuestro alcance para ayudaros a hacer esto y sobre todo hay la parte de preocupaciones y de enfoques donde ya empezamos a entrar en materia del tipo de preocupaciones que hemos visto que los ciudadanos tienen y los hemos recogido aquí para que podáis leerlas y dar vuestra opinión interactuar con ellas etcétera lo mismo con los enfoques también están allí cuando digo enfoques lo que nos referimos son los enfoques que el Banco Central Europeo podría tomar o sea los posibles escenarios que podríamos imaginarnos para que las cosas fueran diferentes a como son ahora ahora pero es que hay seis y a partir de ellos se forman diferentes propuestas y finalmente la parte clave que son las propuestas que es allí donde concretamos ahí está el kit de la cuestión es concretamos nosotros lo que hemos observado que sería interesante pero sobre todo os proponemos que vosotros creéis vuestras propias propuestas y aquí está la gracia de esta plataforma que nos permite hacer esto y una vez vosotros habéis puesto vuestras propuestas los ciudadanos tendrán la oportunidad de opinar sobre ellas podrán votarlas podrán apoyarlas y podrán comentar o sea que lo que esperamos es que se cree ahí un debate interesante de las propuestas en sí y para que en definitiva vayan a parar a la asamblea final que es donde como hemos dicho antes el 18 y el 19 de junio es el evento culminante para concretarlas y presentarlas al Banco Central Europeo y ahí tenemos pues nada un pequeño cuestionario una vez entrado tus datos pasas a automáticamente a formar parte de la selección que se realiza de forma aleatoria intentando tener representación de todas las diferentes partes de la ciudadanía y una vez esto esperar a ver nuestro email que os diga si tenéis la suerte de participar en ella o no y esta asamblea ciudadana es una asamblea que dura seis horas repartida en el 18 que es un viernes por la tarde a las seis y el sábado por la mañana a las diez de diez a una y media durante todas estas seis horas vais a estar colaborando debatiendo participando con con facilitadores profesionales que van a estar allí en grupos de cinco seis siete personas trabajando y llevándolas dándoles forma para que puedan tener su fruto y por supuesto evidentemente también os podéis registrar a los otros webinars que vendrán a continuación uno cada semana y con esto nada os paso paso otra vez el turno a Neos perdona Neos tienes el micrófono cerrado ahora vale perdón bueno decía que ya tenemos ya tenemos una idea de cómo funciona la plataforma y en qué consiste el proyecto ahora vamos a la segunda parte que es hacer una introducción al banco central europeo la introducción nos la la vamos a partir en dos una parte la va a hacer Susana Martín del Monte es economista es miembro de REBO investigadora y es especialista en reforma monetaria y en innovación monetaria y sobre todo en creación de monedas alternativas monedas locales precisamente ahora mismo está presentando en Sevilla una una moneda local para esta ciudad con lo cual lo que quiero decir es que no puede no puede estar en dos sitios a la misma vez pero nos ha enviado un un pequeño vídeo que ahora os paso enseguida y veréis que que lo entenderéis perfectamente Hola buenas tardes mi nombre es Susana Martín y estoy encantada de participar en este proceso consultivo sobre la estrategia del Banco Central Europeo lo que quiero hacer en este momento es explicar qué hacen los bancos centrales en general y un poco más en concreto lo que hace el Banco Central Europeo porque es una parte esencial del proceso el poder entender exactamente la misión del Banco Central Europeo y cómo lleva a cabo sus políticas entonces voy a compartir la pantalla una presentación breve vale bien bueno pues el Banco Central Europeo tiene es el Banco Central de la zona euro que se forma que está conformada por 19 países aunque hay otros países alrededor que también también utilizan el euro o están comprometidos a utilizarlo en breve vale incluso de forma no oficial lo que significa que es el Banco Central de la zona euro es que la misión del Banco Central Europeo y del eurosistema es supervisar el sistema bancario y el sistema de pagos esta es digamos una de las principales y fundamentales misiones del Banco Central Europeo y del eurosistema el eurosistema es el conjunto de bancos centrales que hay en cada nación de la zona euro entonces pues digamos que es el conjunto del Banco Central Europeo y el eurosistema los que realmente tienen bueno la capacidad de definir y aplicar la política monetaria de la eurozona decidiendo los tipos de interés oficiales y por supuesto también tienen la capacidad de llevar a cabo otras políticas monetarias no convencionales como los programas de compra de activos que ha habido por ejemplo después de las crisis bancarias de 2008 que después se han seguido aplicando y digamos que también es importante saber que el Banco Central Europeo y el eurosistema lo que una de las cosas que hacen es crear los euros los billetes de euro que después canalizan a través del sistema bancario y para que para que lleguen al público y la otra cuestión que es también muy importante es mantener la inflación en casi un 2% entonces estas dos cuestiones mantener la inflación casi en un 2% y aplicar y definir y aplicar las políticas monetarias creo que podríamos explicarlo un poco mejor para que se entienda más al final de lo que se trata es de intentar controlar la cantidad de dinero que es inyectado en la economía a través de los bancos porque realmente claro la cuestión para es que crear es que los bancos crean el dinero bancario que es una de las partes más importantes de la cantidad de toda la oferta monetaria es el dinero que precisamente crea el sistema bancario me he permitido hacer una pequeña una pequeña comparación que espero que sea ilustrativa aunque un poco poco ortodoxa que espero que sirva para entender bien cómo funciona esto imaginemos una marca global de hamburguesas como McDonald's y un banco central que hace cada uno bueno pues en el negocio de hamburguesas la misión es servir a hamburguesas a través de sus franquiciados un banco central tiene la misión de fabricar euros a través del sistema bancario pero no lo fabrica o sea fabrican los euros en papel pero los canalizan a través del sistema bancario y la demanda de los euros en papel depende de la demanda de efectivo del público que no es una decisión del banco central inyectar más o menos dinero en efectivo en la economía entonces la misión en realidad del banco central es controlar intentar controlar que se creen una cantidad determinada de euros aproximadamente por supuesto en parte en efectivo pero sobre todo en depósitos bancarios que es la principal parte de la oferta monetaria para eso que hace la cadena de hamburguesas autoriza franquiciados el banco central autoriza da otorga licencias bancarias la cadena de hamburguesas que hace también ofrece instrucciones sobre cómo usar la marca cocinar las hamburguesas etc hay una serie de instrucciones que sirven para hacer el negocio y también sirven de control para la marca para que digamos que el negocio no sea un reflejo no adecuado de la marca bien el banco central europeo como el banco central en general aplica una regulación que son unas indicaciones sobre cómo crear los euros o el dinero bancario que son los depósitos y por último la supervisión una marca de hamburguesas como McDonald's inspecciona las tiendas los restaurantes la comida el marketing es decir cómo llevan a cabo el negocio los franquiciarios pues el banco central en la misma línea lo que pasa es que hace una supervisión de los balances de los bancos ahí es donde los bancos centrales sobre todo claro por supuesto esto es una visión muy esquemática pero ahí es donde los bancos realmente ven cómo se están creando los euros bancarios los depósitos y ahí es donde tienen que aplicar la regulación y tienen que cambiar la regulación de vez en cuando dependiendo de lo que hagan los bancos y cómo esté funcionando la economía y bueno esto es un poco el ejemplo que he querido poner para mostrar de una forma más asequible cómo funciona un banco central y un sistema bancario en general entonces lo que hacen los bancos son tres cosas fundamentales esto también es muy importante entenderlo porque si no no sabremos cómo el banco central supervisa a los bancos lo que hacen los bancos es principalmente crear el dinero crear los euros mediante los depósitos y esto se hace dando bueno se hace principalmente dando créditos otorgando préstamos al público no bancario que somos todos los demás que no somos que no formamos parte del sector generador de dinero al dar ese crédito pues se forma un depósito luego explicaremos un poco más y la tercera misión de los bancos es gestionar los medios de pago y ofrecer medios de pago a la ciudadanía ¿cómo lo hacen? pues por ejemplo las transferencias bancarias ofrecen la facilidad de que la gente pueda hacer transferencias que es como se mueven los depósitos de una cuenta a otra que es lo que sirve para hacer pagos entonces los bancos ofrecen tecnología y medios en papel con los cheques antiguamente ahora con transferencias con apps para teléfonos móviles para realizar los pagos etcétera etcétera entonces bueno estas son las tres misiones fundamentales de los bancos lo que hacen los bancos pero lo que hacen principalmente es crear el dinero es crear los depósitos que es la mayor parte del dinero en circulación vamos a ver un pelín brevemente cómo funciona cómo es cómo es un banco y cómo crea el dinero un banco esto es el esquema fundamental de un banco es un balance es decir un balance el dinero se crea cuando el banco da un crédito qué ocurre que cuando un banco da un crédito por ejemplo a Juan de mil euros pues lo que hace es anotar en el pasivo del balance el depósito la cuenta corriente a veces en donde deposita o más bien toma nota o sea anota en cuenta esa cantidad entonces eso es un pasivo para el banco y es un activo para Juan Juan tiene en su cuenta bancaria un dinero a partir de ahora y el banco tiene un pasivo es decir le debe mil euros a Juan oficialmente mientras que el banco que hace en el activo anota que tiene un crédito que es un documento firmado por Juan que le permite cobrar a Juan mil euros más intereses ¿vale? esto es esencialmente la forma en que en que el banco crea el dinero entonces ¿qué ocurre con el balance del banco? pues que hay muchas más cosas perdón pues también hay el banco también tiene en su activo depósitos en el banco central que es lo que le sirve al banco para liquidar pagos con otros bancos cuando hay transferencias entre distintos bancos y luego en el pasivo el banco también tiene capital tiene acciones que son digamos el dinero que le ha dado la gente para formar su capital y tenerlo para poder hacer frente a sus obligaciones perdón en el pasivo bueno en el activo el banco también tiene efectivo tiene bonos tiene reservas en divisas tiene oro incluso y bueno pues tiene otra serie de activos entonces pero básicamente este es el balance de un banco que ocurre que el banco el banco central lo que hace es analizar cómo está digamos los depósitos sería como el cuadro en naranja que es el dinero en circulación o sea la suma de todos los depósitos de todos los bancos más el efectivo es uno de los agregados monetarios más importantes cómo se mide el dinero que hay circulando en el sistema luego lo que hace el banco para supervisar cómo se están creando esos euros es analizar el activo y también el capital es decir va viendo qué está pasando en el banco por ejemplo los créditos que tiene el banco en su activo esos créditos cómo son qué riesgo tienen entonces hace una serie de cálculos pondera por el riesgo esos créditos y va viendo la capacidad que tiene ese banco para hacer frente a sus obligaciones a sus construcciones de liquidez que tiene que ofrecer pues por ejemplo si algún cliente quiere hacer transferencias pues tiene que estar ahí con sus depósitos en el banco central para poder hacer frente a esas transferencias o tiene que tener depósitos suficientes perdón efectivo para poder retirar ofrecer a los clientes que retiren sus depósitos entonces pues esas cuestiones de solvencia de liquidez eso es todo lo que el banco central analiza en el balance de los bancos para ver cómo están los bancos creando ese dinero dando esos créditos y por supuesto también gestionando los medios de pago que gestionan los bancos así bueno pues este es el resumen de cómo funciona la creación monetaria y la la y como el banco central europeo con el eurosistema pues en primer lugar supervisa el sistema bancario y el sistema de pagos después también emite los billetes de euros mantiene la infracción casi en un 2% anual esa es su misión y define y aplica la política monetaria en la eurozana principalmente decidiendo los tipos de interés oficiales que son a los cuales los bancos toman prestado del banco central para luego bueno pues controlar esa oferta monetaria que va a definir junto con otras cuestiones como la competitividad de la economía etcétera pues va a definir el nivel de precios vale y en casos de de crisis pues también hemos visto que lleva a cabo políticas no convencionales como los programas de compra de activos una de las principales cuestiones en esta como vemos en todas estas actividades que llevan a cabo los bancos centrales es que muchas veces la cantidad de dinero no es suficiente control es decir la cantidad de dinero en circulación es una cuestión importante pero también es importante cómo se crean cómo se inyecta ese dinero en la economía para comprar qué y quién entonces todas estas cuestiones definen también de forma muy importante el sistema económico y le dan forma y es cierto que ha habido muchos requerimientos de que haya una mayor regulación en ese sentido para que sea más cualitativa la definición de cómo se inyecta el dinero en la economía y bueno pues es una de las cuestiones que seguramente vamos a tratar en estas sesiones en estos webinars del proyecto por último quién decide el Banco Central Europeo está gestionado toman las decisiones en él el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo que está formado por los gobernadores de los bancos centrales nacionales que son los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y estas personas toman las decisiones de política monetaria etcétera etcétera y de supervisión de manera colegiada de manera independiente y en interés de la zona euro pero no son elegidos democráticamente esta es otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta y que también serán discutidas en el proceso y por mi parte con esto termino y doy paso al siguiente ponente gracias espero que os haya gustado la exposición de Susana yo creo que es muy didáctica vamos a hacer voy a hacer de ciudadano ahora porque bueno supongo que las preguntas que me hago yo que no soy una experta pues se las va a hacer se las hacen muchísimas otras personas primero tenemos claro que el sistema monetario conforma conforma el sistema económico porque ¿quién crea el dinero? ¿dónde va a parar este dinero o el crédito? ¿para qué se utiliza el crédito? eso es la forma de modelar el sistema económico que tenemos y esto tiene un impacto directo en todas las personas cuando hablamos de que el banco central europeo puede subir o bajar tipos de interés o que tiene mecanismos de inyección de dinero de mucho dinero comprando deuda comprando bonos activos etc también eso influye en la vida de las personas solo para que nos hagamos una idea todos sabemos que cuando el crédito es barato cuando el tipo de interés es bajo pues todos tenemos más posibilidad de endeudarnos y las hipotecas o cualquier cosa que compremos financiada es más barata pero eso también tiene sus contras porque los ahorros que nosotros tengamos van a dar muy pocos réditos y los por ejemplo los fondos de pensiones que están pensados para dar unos ingresos al final de cuando las personas ya no trabajan cuando son pensionistas pues si estos fondos no dan rendimiento pues los ingresos serán bajos o sea que siempre hay las dos maneras de verlo por otro lado si nosotros tenemos un dinero ahorrado y queremos darle algún que nos dé algún beneficio pues podemos ir a la bolsa o podemos entrar en el mercado de viviendas cosa que ha ocurrido muchísimas veces cuando el dinero es barato cuando el crédito es sencillo de tener pero eso tiene también repercusiones porque el precio de la vivienda sube y ya sabemos quién es el que sufre sobre todo los jóvenes bueno se podría hablar de muchas consecuencias que no las vamos a hablar aquí pero quizá una sí que es el hecho de que los créditos baratos significan más deuda más deuda para las personas individualmente pero también más deuda para los estados para los gobiernos porque para eso se pone el crédito barato para que la gente se empiece a producir empiece a invertir empiece a hacer cosas y vuelva a poner en marcha esta economía que parece que no acaba de despegar pero claro cuando eso se consigue cuando la economía empieza a despegar entonces viene la siguiente parte que es que empiezan a subir los intereses para que no haya subida de precios y para que no haya infección y entonces se tienen que devolver los créditos nosotros sabemos que los gobiernos están muy muy endeudados y nos preocupa saber cómo se van a pagar estos créditos o esta deuda porque al final esto va a significar aumento de impuestos y peor porque igual no los pagamos nosotros los van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos que no tienen ninguna culpa de lo que hemos hecho nosotros y entonces bueno a partir de esas de esa reflexión salen muchas preguntas preguntas como por qué por qué los gobiernos tienen que ir a pedir créditos al sistema bancario si si podrían a lo mejor directamente endeudarse con el Banco Central Europeo o sea ahorrarían un dinero estos beneficios que se queda al sistema bancario porque al final el gobierno no quiere hacer ningún negocio o sea está ofreciendo un servicio a sus ciudadanos por qué tenemos que aumentar los impuestos para pagar este beneficio que se queda en los bancos esto es una pregunta que muchos nos hacemos o también podríamos preguntarnos por qué no pueden ser los ciudadanos directamente que interactúen con el Banco Central en vez de pasar por estos intermedios esto son preguntas otras preguntas que nos hacemos sabemos que el Banco Central ha puesto mucho dinero con la crisis y con esta bajada de inflación que tenemos ha inyectado mucho dinero pero nos preguntamos con qué criterio lo inyecta ¿no? a qué empresas ayuda a quién al final es el que se beneficia de este dinero porque sabemos que el Banco Central tiene un criterio muy claro que es el de la viabilidad económica lo que interesa es que las empresas a las que está ayudando funcionen y ayuden a que la economía tire para adelante pero hay otros criterios que no tienen cuenta y en este momento son muy importantes porque tiene que destinar dinero a empresas que a lo mejor están relacionadas con el petróleo o con los combustibles fósiles cuando estamos en plena lucha contra el cambio climático o podrían haber otros criterios criterios sociales y luego hay otras cosas que otros temas que van surgiendo por aquí como el surgimiento de las monedas de las monedas de las criptomonedas de las monedas digitales que estas monedas de momento no están controladas por el Banco Central Europeo entonces ¿cómo esto todo esto cómo se liga? Bueno van saliendo muchas preguntas como veis para responder estas preguntas van a servir todos estos webinares que vamos a tener estas próximas semanas pero al menos las preguntas más básicas sobre por ejemplo la inflación qué significa que suba que baja este tipo de cosas si las vamos a pedir que las explique Jesús Manuel Utrilla que es el próximo ponente que nos va a explicar bueno nos va a responder algunas de estas preguntas Jesús Manuel es licenciado en Economía está dedicado al mundo educativo es presidente de Dinero Positivo en España esta asociación representa a Positive Money pero también representa a otras asociaciones relacionadas con el sistema monetario una es International Movement for Monetary Reform y la otra es Alliance for Just Money bueno yo creo que no tengo nada más que decir Jesús Manuel cuando quieras puedes muchas gracias Neus encantado de estar aquí de todos los que habéis venido y os habéis reunido para escuchar este tema que es complejo y efectivamente después de la intervención de Susana y de Neus que ha dejado esa visión ciudadana que es muy interesante yo lo que quiero es que como estamos en una plataforma ciudadana enmarcada en ese proceso de revisión de su estrategia del Banco Central Europeo es una iniciativa promovida por el Banco Central Europeo porque ella misma el Banco Central Europeo está revisando su proceso de funcionamiento y abre a la ciudadanía que participemos entonces nuestras propuestas han de ir dirigidas en esa dirección y eso es muy positivo eso es lo primero hay que aplaudir que se abra a la población ese hecho porque una de las razones por la que nos fundamos por la que se fundó Positive Money por la que se fundó Dinero Positivo y todas las asociaciones que estamos hermanadas en esto es porque vemos que el mundo financiero y el mundo de los bancos centrales son como una superestructura tecnocrática que anda ahí en la estratosfera y tal y la gente no se da cuenta de qué manera influyen en su vida que es enorme entonces el hecho de que en su revisión de la estrategia el Banco Central Europeo nos invite a participar es muy positivo ahora bien hay que marcar esta participación dentro de sus posibilidades y es lo que yo voy a hacer ahora para que todo lo que venga después sepa en qué marco dando tres esbozos voy a hacer un triángulo creo una especie de triángulo delimitador de las posibilidades que tenemos con el sistema monetario actual que es donde podemos hacer nosotros las aportaciones y donde hay posibilidad de mejora entonces voy a voy a utilizar una una pequeña ayuda que tengo aquí a ver si la veis confirmamelo Neus que estáis viéndolo si vale estupendo bueno entonces la pregunta que me hago es primero vamos a leer lo que dice el propio Banco Central Europeo en su página donde invita a participar en este proceso de revisión a toda la ciudadanía dice la revisión no es de lo que hacemos sino de cómo lo hacemos y efectivamente esto ya nos marca un límite nos marca un límite porque vamos a ver que el sistema monetario está y el Banco Central es una parte del sistema monetario y no se puede entender si no es dentro de todo de cómo funciona todo el sistema tiene unas limitaciones por ley que el Banco Central no se puede saltar y por lo tanto cualquier propuesta que hagas tiene que respetar la ley tiene que respetar su mandato yo he puesto en rojita algunas cosas que vais a ver en la presentación porque ya son propuestas que bueno a lo mejor se podrían hacer pero un poco están en el límite rojo y saliéndose fuera pero bueno a lo mejor se pueden buscar cómo meter dentro entonces esas partes rojas ya nos marcan límites de a dónde podemos llegar con el mandato que existe ahora mismo y precisamente la primera línea roja es la consideración como bien público y la pregunta que yo me hago pero de verdad el euro es un bien público como afirma aquí en uno de los ítems que dice el Banco Central en su página dice el euro es un bien público y queremos que todos los ciudadanos entiendan nuestra misión y nuestras decisiones de verdad ustedes señor del Banco Central Europeo no se dan cuenta de que lo que han creado es una superestructura técnica brutal desde el año 98 y que es muy difícil que las personas vean que esto es un bien público que entiendan cómo de qué manera sus decisiones que son muy técnicas inciden enormemente en la vida de cada uno ese empalme no lo pueden hacer y cómo vamos a participar cómo la ciudadanía va a participar si hay hay un un oscurantismo técnico muy elevado que es difícil va a ser difícil de corregir es muy difícil de corregir porque es una estructura muy montada y además cambiarla va a ser complicado pero bueno tenemos que adentrarnos en ella e intentar manejarnos con lo que hay bueno esa es la primera limitación que tenemos la estructura técnica y con un primer punto a ver pasamos de momento lo que tenemos que saber y ya se ha visto en la explicación de Susana es que tenemos que el Banco Centro Europeo realmente no es quien crea el dinero que nosotros usamos en la circulación hay dos circuitos hay un euro digital público efectivamente un euro que circula en el sistema interbancario que no vemos y ahí hay meollo de cuestión mucha pero nosotros manejamos esto el euro digital privado que se anota en los depósitos bancarios entonces si no partimos de esta distinción que la reflejamos en este gráfico nosotros somos estos señores de azul nosotros solo interactuamos entre nosotros y con los bancos privados y el banco solo se relaciona en el mercado interbancario con los otros bancos pero no se relaciona con nosotros y hay un meollo hay muchas cosas que se deciden aquí en el interbancario que nosotros no vemos y además hay normas explícitas que vamos a ver que impiden que el Banco Central directamente se relacione con los ciudadanos y aquí están los ciudadanos y las empresas las pymes todas las empresas que no sean bancos esto es una limitación de la que tenemos que partir y es una limitación legal y estructural de cómo están diseñados todos los sistemas monetarios modernos segunda limitación que el objetivo primordial es la estabilidad de precios por ley no puede ser otro o sea no es acabar con el cambio climático no es descarbonizar la economía no es la igualdad no y además por ley ¿por qué? bueno esto viene de su nacimiento su nacimiento es muy dogmático un banco para estabilizar los precios de la zona euro punto para eso se creó básicamente ¿por qué? porque los servicios de pago esas cosas ya lo daban los bancos nacionales pero había luchas entre divisas etcétera no aquí hay que estabilizar precios estabilización de precios es un dogma que viene de su nacimiento ahora bien para ser positivos ha habido bueno una cierta vamos a una cierta flexibilización del dogmatismo tan exagerado en los últimos años que bueno abre posibilidades ¿no? primer lugar porque venimos venimos de una época en donde el monstruo apocalíptico era la inflación la inflación se presentaba como un horror que podía acabar con las sociedades etcétera se ponía el ejemplo de la Alemania de esto de la República de Weimar de las hiperinflaciones de Chile de no sé qué de no sé cuántos que eso nos va a pasar que no puede ser que es un robo además porque la inflación no es un robo a los ahorradores a los que ganan dinero no sé qué no sé cuántos entonces se hacía una una mención enorme en los males elevadísimos que tiene la inflación porque además lo que dice la ley es estabilidad de precios pero inmediatamente eso se interpretó como que hay que evitar una inflación elevada que ya veremos que esta parte si la podemos tocar porque eso no está en la ley lo que está en la ley es estabilidad de precios bueno surge ahí una surge ahí una distinción en el mundo entre halcones y palomas los llamados halcones son los que son muy rígidos con este con esto de la inflación de cuidar mucho estas cosas de no pasarse en ayudas etcétera etcétera porque eso puede desmandar las cosas y luego a las palomas se le llama así en el argot porque son más proclives a buscar los rescates a ayudar al rescate en el sentido positivo es decir inyectar dinero en la economía para que la cosa fluya etcétera bueno hay un hecho fundamental que lo ha citado un poco cuando dice que la Unión Europea solo aprende cuando hay crisis gordas que es la crisis del austericidio cuando vino el problema brutal de la explosión de la burbuja inmobiliaria se quedó ganaron los halcones digamos se quedaron con la obsesión de la estabilidad de precios no reaccionaron rápidamente no inyectaron rápidamente la economía y pudo hundirse la Unión Europea y entonces ya hay un poco ya la gente empezó a rectificar de tal forma que aunque todavía se mantiene el mandato de la estabilidad de precios como máximo ya quiebra un poco esa obsesión por ello pero todavía legalmente hay que ceñirse a ello vale y luego en el análisis técnico que se hace ahora en los países desarrollados lo voy a dejar ahí la inflación ya no es lo que era es decir no está no está claro ahora eso de que bueno si se produce dinero inmediatamente va a haber una inflación inmediatamente va a ser el caos eso sabemos que en los países desarrollados no funciona así y lo vamos a dejar así para que salga en otros webinars como debate por las razones que de aquí pero las descubriremos simplemente decir que ahora mismo la inflación se mide a través del impuesto armonizado de precios al consumo esto es una interpretación esto si lo podemos modificar se da preferencia a un dato que se llama inflación subyacente aquí si podemos hacer propuestas esto si podemos modificarlo y también el objetivo este que indicó Susana de que se identifica estabilidad de precios con una inflación cerca pero por debajo del 2% ese casi al 2% eso también lo podemos modificar podemos proponer que se modifique de hecho en la revisión estratégica que acaba de terminar la Reserva Federal de los Estados Unidos se ha modificado porque han preferido poner como límite el 2% sin el casi porque tenían una definición muy parecida a la nuestra han quitado el casi han dicho el objetivo es el 2% y además simétrico en pleno de una expresión simétrico simétrico que quiere decir que si hay unos años que va por debajo también puede haber unos años que vaya por arriba y eso ya es una modificación importante y si podemos proponer lo que no podemos proponer es modificar la estabilidad de precios y voy a decir por qué porque está en el tratado de la Unión Europea y esto el Banco Central Europeo no lo puede tocar esto solo puede tocarse mediante un procedimiento constitucional el tratado de la Unión Europea y el tratado de funcionamiento de la Unión Europea son los dos tratados que más o menos vinieron a sustituir a lo que fue la fracasada constitución europea aquella que salió no llegó a salir porque salió no en Francia salió no en Holanda creo y en varios sitios y entonces se paró y se sustituyó por el tratado de la Unión Europea y el tratado de funcionamiento de la Unión Europea que en el protocolo 4 es donde presenta el estatuto del Banco Central Europeo y en el artículo 2 entre sus objetivos dice el objetivo primordial del sistema europeo de bancos centrales que son todos los bancos centrales de la Unión Europea donde está el Banco Central Europeo y aquellos países que todavía no tienen el euro como divisa el objetivo fundamental primordial absoluto dogmático y sin duda alguna es mantener la estabilidad de los precios eso es ahora mismo intocable no podemos tocarlo es decir no podemos proponer algo que toque eso porque es irse podemos proponer solo a los gobernantes pero no al Banco Central Europeo porque el Banco Central Europeo está ceñido a esto se logró meter con el tiempo que sin perjuicio de dicho objetivo el sistema europeo de bancos centrales apoyará las políticas económicas generales de la Unión con miras a contribuir a la consecución de sus objetivos los objetivos de la Unión Europea y aquí están en el artículo 3 de la Unión Europea cuáles son los objetivos de la Unión Europea bueno hay un avance y efectivamente porque tuvo una crítica fuerte de que era muy rígido un estatuto obsesionado dogmáticamente con el tema de la inflación sobre todo en un escenario más bien deflacionario en el que estamos hablando en que las tasas de inflación son muy difíciles de conseguir porque la inflación ya no es lo que era ya os he dicho es algo difícil de conseguir esas tasas y entonces y además el Banco Central tenía que tener más compromiso con el resto de políticas de la Unión Europea por ejemplo con el tema verde el tema de la descarbonización la desigualdad etcétera meterse esto pero apenas es operativo porque se le dio siempre el objetivo primordial a la estabilidad de precios y además ahora mismo Cristín Lagarde y su Consejo Gobierno para no pillarse los dedos con el Tribunal de Justicia no se sale de la estabilidad de precios pero bueno está esta coletilla que deja un margen para hacer mayor que el que existía unos años antes antes de que apareciese y que se incorporase esta posibilidad el tercer palo que nos limita en el triángulo es el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que nos obliga a utilizar siempre mecanismos indirectos de transmisión de la política monetaria con una filosofía que digo aquí del desborde que no permite y por eso lo he puesto en rojo no permite un señoreaje a ayudas directas desde el Banco Central Europeo eso que ha dicho Neus no lo permite porque la propia ley lo dice en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea que hace referencia al artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son dos tratados que se solapan por ejemplo en este caso dice que queda prohibida queda prohibida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea queda prohibida la autorización de descubiertos y la concesión de otro tipo de créditos por parte del Banco Central Europeo o de los bancos centrales nacionales en favor de instituciones órganos organismos de la Unión gobiernos centrales autoridades regionales locales u otras autoridades públicas organismos de derecho público o empresas públicas de los estados miembros queda igualmente prohibida la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o por los bancos centrales nacionales bueno este es otro dogma que existía en aquella época cuando se hizo el dogma rígido de la estabilidad de precios en donde inyectar dinero directamente de los bancos centrales a los estados por ejemplo tenía un enorme efecto inflacionario era enormemente distorsionador creaba una dependencia crónica del presupuesto y luego creaba el problema político entre halcones y palomas que no se podían de acuerdo y se rompía la zona euro si permites eso entonces es una prohibición que tampoco el Banco Central Europeo puede modificar y nosotros tampoco podemos proponerle al Banco Central Europeo que lo modifique sino que eso tiene que ser por la vía política ¿cuál es el resultado? el resultado es que para sostener la zona euro en épocas de crisis brutales como las actuales tiene que hacer mecanismos indirectos y entonces sigue lo que aquí he llamado la filosofía del desborde la filosofía del desborde es llenar de dinero los mercados financieros y los circuitos financieros para que digamos nos llegue a nosotros algo nos llegue a nosotros algo entonces os pongo algunos ejemplos por ejemplo el programa de compra de activos que ha citado también Susana fijaos este es el crecimiento de la actividad comprando en mercado secundario no mercado es decir no comprando directamente a los estados sino comprando a deuda pública a otros que han comprado la deuda pública al estado o que han suscrito la deuda pública al estado yendo al mercado secundario y comprando haciendo un volumen de compras gigantesco gigantesco están inundando de dinero de dinero de reservas del banco central de dinero creado por el banco central los mercados financieros eso es el llamado programa de compra de activos cantidades ingentes cantidades ingentes ¿qué cantidades? pues fijaos ahora mismo la actividad de un banco central porque lo están haciendo prácticamente todos bancos centrales en el eurosistema es el 50% del PIB de la Unión Europea el 50% del PIB de la Unión Europea lo maneja en forma de dinero y gran parte de esto es el programa de compra de bonos que está haciendo yendo a comprar acciones masivamente en los mercados secundarios por ejemplo la FED es el 35% del PIB el Reino Unido es el 40% en Japón se desmadraba completamente es el 120% llenando de dinero esos mercados financieros piensa que a partir de ahí llegará de alguna forma goteará hacia el resto de la economía otro mecanismo los llamados Teltros que es una cosa que se ha inventado es un ejemplo simplemente es simplemente darle reservas masivamente a los bancos a cambio de que estos den crédito a los señores de azul yo te doy esto que son cantidades enormes son más o menos el Teltro actual son 4.700 euros por europeo sería equivalente a eso pero se lo da 1.600 es 1.600.000 euros metido aquí en el sistema interbancario a cambio de que estos tengan unos objetivos de incrementar su crédito a las familias os dais cuenta que es una forma indirecta no puede directamente ahora mismo no puede directamente porque los individuos las personas el artículo 123 impide que dé dinero a las entidades públicas y ahora mismo a las personas no podemos abrir cuenta en los bancos centrales por ejemplo solo los bancos privados pueden eso es lo que da a los bancos privados esa situación de privilegio que tienen y es en este marco en este triángulo en el que tenemos que marcar nuestras propuestas no podemos salir de estas tres normas que he descrito vale vale y con esto yo creo que esa ha sido esa ha sido mi intención poner el marco de de actuación dentro de lo que es la normativa jurídica el artículo 123 que no permite dar dinero directamente a las entidades públicas el artículo que indica que el mandato de estabilidad de precios es el sagrado y luego la estructura que tenemos dividido en dos el partido en dos circuitos en donde el banco central solo puede actuar indirectamente utilizando el sistema interbancario vale y con esto con esto termino mi intervención muchas gracias Jesús puedes dejar de compartir la pantalla si no estoy viendo donde es aquí vale muy bien ahora sí muy bien pues muchas gracias ya hemos visto las limitaciones que tenemos al menos ahora no sé no sé si si los políticos europeos también tienen algún interés me imagino que también deben estar allí discutiendo ¿no? alguna cosa para poder cambiar sepáis que en el webinar número si no me equivoco el número 3 dentro de 15 días van a venir o van a asistir en esta conferencia dos dos parlamentarios europeos será el momento de tratar estas cosas allí también está Jesús Manuel en el mismo seminario y Susana será el seminario en que vamos a estar porque hay más gente bueno yo creo que lo dejamos aquí ha sido dos lecciones intensas yo creo que es el momento pues de pasar a las preguntas antes de pasar voy a presentar a Ander Zavala que es la persona que nos va a ayudar va a ser de representante de los que estáis aquí escuchando este webinar porque es el que va a colaborar con nosotros hoy y seguramente otras veces también seguro que por ejemplo el día de la asamblea va a ser uno de los facilitadores él estudia estudios globales está muy interesado en la justicia social en la banca ética y en la democratización de la economía y lo que le hemos pedido es que nos ayude a organizar un poco pues la parte esta del chat y y a presentar las preguntas de forma en voz alta para que las puedan oír las bueno las personas que se las podemos contestar Ander cuando quieras muchas gracias Neus pues empezaremos por una para Jesús y viendo que ahora mismo nos ha explicado las limitaciones que tiene el Banco Central Europeo por distintas leyes y normativas para cambiar algunas cosas se preguntaban desde el público en concreto qué influencia puede tener este proyecto a la hora de hacer propuestas en qué aspectos podemos incidir positivamente si estos son los límites y también hasta qué punto lo tendrán en cuenta se preguntaba Antonio Barrera bien muy buena pregunta vamos en primer lugar porque en el seno del Banco Central Europeo si tú vas a su fachada oficial tú lo que vas a ver es una obsesiva fijación en el objetivo de estabilidad de precios pero obsesiva tanto es así que ellos dicen prácticamente lo que dicen es el gran beneficio a la humanidad que le prestan los bancos centrales es la estabilidad de precios y vamos te lo ponen como la penicilina de Fleming o superior a eso y ahí se quedan y todos los razonamientos y cada vez que salga Cristín Lagarde diciendo algo proponiendo una medida oficial termina con la goletilla diciendo porque nuestro objetivo es hacemos esto para lograr el 2% de inflación y tal dentro de nuestro mandato de estabilidad de precios ahora bien esa es la fachada que muestran porque saben que muchas cosas que han hecho como esa política de desborde de que esas compras masivas en los mercados secundarios etcétera están en el borde de la legalidad de hecho han sido recurridas al tribunal de justicia y hacen mucho énfasis por no salirse por no salirse a ello también saben que el Banco Centro Europa es una institución política con un equilibrio muy delicado hay halcones y palomas dentro del propio consejo de gobierno y entonces para no ofuscar demasiado a los halcones pues dice no, no, no que nosotros la estabilidad de precios la estabilidad de precios pero hay una conciencia entre sus investigadores sobre todo sobre todo entre los que hacen el llamado análisis económico y financiero de que la estructura es muy rígida de que ese objetivo de precios se puede reformular de que hay de alguna forma que meter meter dentro esos otros objetivos que se han puesto como subsidiarios pero que hay que empezar a subirlos en importancia la propia Christine Lagarde que viene del mundo a la política porque fue ministra se da cuenta que hay que bajar el Banco Centro Europeo a la altura de la vida de los ciudadanos que fue una metedura de pata al austericidio porque fue ponerse en el limbo tecnocrático y por dentro entre ellos hablan y cuando algún técnico del Banco Centro Europeo ha salido y ha dejado de hablar porque ha finalizado su mandato ha salido y ha empezado a hablar y ha podido hablar por su cuenta enseguida él dice que por ejemplo uno de ellos Benoit Curé este ha sido uno de los que ha hecho el análisis económico y monetario para toda la política de compra de activo de Mario Draghi pues ha salido hace poco ya y ahora tiene otro empleo en el Banco creo que es el Banco Internacional de Compensaciones de Basilea pues él ha dicho que es muy partidario de que la política monetaria sea directa y de que los ciudadanos de la Unión Europea puedan abrir cuenta en el Banco Centro Europeo cuanto ha salido lo ha dicho es decir dentro hierve hierve situaciones nuevas entonces aunque nosotros no nos podemos no le podemos pedir al Banco Centro Europeo que se salga de los tratados de la Unión Europea pero sí podemos ayudar a que esa ebullición se siga calentando y entonces y eso es lo que tiene que en los webinars irá saliendo qué tipo de qué tipo de ambiente hay que nosotros podemos alentar para que el propio Banco Central empiece a moverse y a presionar para que esas rigideces irlas ensanchando por ejemplo el tema de que nosotros podamos acceder directamente a dinero del Banco Central Europeo es posible que eso sí podamos proponerlo porque cuando se hizo el artículo 123 simplemente se se impidió se prohibió a los estados que se diese dinero directamente a los estados pero no se habló de los ciudadanos seguramente porque no se pensó no se pensó que fuese posible haber cuentas a los 340 millones de ciudadanos pero es que ahora sabemos que técnicamente es posible luego es algo que probablemente podamos proponer podemos jugar con los límites podemos jugar con el ambiente que hay que eso hablaremos los que lo conocemos un pelín más y eso saldrá en los webinars etcétera y ahí está Miguel Ángel Fernández Ordóñez que también conoce ese ambiente y que viene de ahí que interviene en uno de ellos porque hay un margen bien para proponer cosas dentro de la ley o bien para alimentar el clima que ensanche ese triángulo de limitaciones y bueno pues en esta línea de hacer posible que quizás haya una línea directa con los ciudadanos y no mediante la banca privada preguntaba Paunoy cuánto dinero se pierde por el camino al estar la banca privada de intermediaria porque es una financiación realmente indirecta si hay datos respecto a esto o no bueno se han hecho a ver se han hecho algunos cálculos pero yo te diría que lo que se lo que se pierde es la soberanía sobre el sistema monetario que es más que cantidades concretas es mucho es todo es decir el hecho de que tengamos un sistema que obligatoriamente está partido en dos y en donde el Banco Centro Europeo al final tiene que reaccionar a lo que los bancos privados hagan y tienen que rescatarlos obligatoriamente tiene que rescatarlos obligatoriamente porque nuestro dinero el dinero que nosotros manejamos se registra en ellos como el dinero que nosotros manejamos el dinero bancario que se registra a los bancos los bancos no se les puede dejar quebrar o sea sus estados contables son el euro el euro con el que hacemos las cosas son sus estados contables entonces si un banco hace disparatadas cosas disparatadas como el Banco Popular que se mete en burbujas inmobiliarias etcétera pues hay que coger sus estados contables y meterlo y sumarlo a los estados contables de otro en el Santander pero esos estados contables no se pueden perder somos rehenes en esta estructura del sistema bancario entonces más que el dinero que se pierde es que perdemos la soberanía sobre la moneda la soberanía realmente es algo que ha pasado al sistema financiero porque tienen esta situación de privilegios son los que están ahí son los únicos que se pueden relacionar al mismo tiempo con el Banco Centro Europeo y con nosotros están en el medio y tenemos que pasar por ellos y registrarlos en ellos nos tienen cogidos luego si se han hecho cálculos en lo que es el concepto señoreaje el Banco Centro Europeo y esa es una una palabra que he puesto en rojo que significa que podemos hacer propuestas sobre ello que pueden estar en el límite de ese triángulo legal y a lo mejor nos salimos un poco pero quizá no y por eso lo pongo en rojo reconoce un señoreaje el señoreaje es un concepto antiguo no es un concepto técnico actual sino más bien medieval que dice que es algo así como la capacidad que tiene el señor de beneficiarse de la acuñación de moneda el señor que emite la moneda viene de la época en donde eran los reyes y los señores feudales en los que emitían moneda capacidad que tiene el señor de emitir moneda ese es el señoreaje el Banco Centro Europeo lo ha reducido a algunos beneficios que saca por ahí por las operaciones que hace y llama señoreajes creo que podemos permitirnos dentro de la ley incrementar el concepto de señoreaje como la capacidad que puede tener el sistema monetario nuestro en inyectarnos directamente dinero a nosotros yo creo que eso ese señoreaje si podría podría buscarse como colocarlo en la realidad en la realidad actual hicieron una una medición en Alemania sobre el pasa que no recuerdo las cifras pero para que te hagas una idea esa pérdida de soberanía supone que nosotros no podemos inyectarnos dinero directamente a nosotros desde el Banco Central pero los bancos privados si reciben miles de millones continuamente del Banco Central Europeo y habría que computarlo y son cantidades infinitas enormes y además los bancos privados también como tecleando pueden crear dinero también se compran cosas ese es un es un señoreaje que digamos podría revertir hacia nosotros es una de las cosas de las que se habla cantidades son no se pueden fijar porque en realidad es la pérdida de una propiedad que a lo largo del tiempo tiene muchísimos efectos muchas gracias Jesús y bueno pues también hacen preguntas de hasta qué punto viendo todas estas limitaciones como las propuestas que estamos planteando de lo que podemos incidir es ensanchar un poco esta rigidez hasta qué punto este proyecto puede ser un lavado de cara o no para hacer parecer que tenemos algo que decir los ciudadanos y también lo quería unir junto con otra pregunta que habla bueno que la hace Fulgen Tortosa y dice cómo conseguir construir un sistema económico que no dependa de los bancos centrales y donde el empoderamiento sea de la ciudadanía y no del sistema financiero también pensando en que este espacio puede ser oportuno para pensar en alternativas si hay personas que consideran que la actual no está funcionando como debe o que tienen muchos límites déjame decir un poquito después tú terminas que seguro que sabes mejor responder que yo a ver yo creo al menos como ciudadana porque yo hablo como los espectadores que estáis aquí no soy ninguna experta puede ser yo también me lo pregunto puede ser que el banco central haga todo eso y luego lo que has dicho no sirve para nada puede ser pero ¿qué tenemos que hacer? ser escépticos y no intentarlo yo creo que los ciudadanos cuando nos movemos nos movemos sin saber si la lucha o las actividades que queremos hacer van a llegar a puerto nunca se sabe pero si no lo pruebas esto no lo sabes esto por un lado y por otro esto empieza ahora yo creo que es un movimiento que empieza y si además se junta el movimiento ciudadano no a nivel de Banco Central Europeo sino a nivel de Unión Europea que también es un tema que está demandando los ciudadanos están demandando de poder de que sea todo más democrático bueno es un movimiento es una lucha que empieza pero además que esto además de esto aunque no sirviera como mínimo como mínimo sirve este proyecto para para que nosotros ciudadanos que siempre pensamos que este es un tema tan complicado que solo los expertos pueden entender veamos que algunas cosas podemos también entender nosotros y por tanto podemos llegar a tener opinión que eso yo creo que es necesario que los políticos y los del Banco Central Europeo lo sepan que los ciudadanos no se desentienden de este tema esto por un lado luego sobre la segunda pregunta a ver yo creo que en el webinar número 3 por ejemplo se habla de otras hay un punto en el que se habla de cómo crear otro tipo de monedas y allí se puede hablar de otro tipo de monedas esta se puede hacer una pregunta para hacer a los ponentes de este webinar Jesús yo creo que la respuesta es sí estoy de acuerdo contigo sí las cosas se están bulliendo a ver ¿dónde se nota en ese tipo de cambio? ya ha señalado alguna de ellas como algunos de los miembros del consejo de gobierno del Banco Central Europeo en cuanto salen de él y no están atados por la legalidad que en realidad la legalidad es que les ata a ellos lo que estoy queriendo decir es que la legalidad les ata a ellos nosotros no les podemos forzar a que ellos fuercen la legalidad y se salgan pero en realidad son ellos los que están atados pero hacia adentro sí saben que esa realidad hay que expandirla la del Banco Central Europeo y de hecho la inclusión de ese otro objetivo que está por debajo pero ya está de que además de la estabilidad de precios ha de apoyar las políticas de la Unión es un enorme logro y están los tratados metíbago aunque sea con un carácter subsidiario la forma de actuar de los últimos años del Banco Central Europeo al final dándole razón a las palomas en el sentido hay que hay que llegar al límite de lo que podamos hacer para alimentar esto indica también que ellos se sienten constreñidos y que quieren expandir sus posibilidades y luego algo que surgirá en los webinars y que he señalado antes que es el tema de la inflación cómo se interpreta ahora la inflación no es como se interpretaba antes ahora hay un enorme miedo por la deflación es decir por la falta de inflación hay un enorme miedo por eso porque ya se ha visto el destrozo que puede hacer de hecho fue una crisis en gran parte de deflación la época del austericidio y de la burbuja inmobiliaria y entonces le tienen más miedo a eso y por eso ven su propio mandato con una rigidez muy grande que tiene su explicación y que ellos mismos discuten piensa que nosotros tenemos posibilidad de proponer una redefinición de la estabilidad de precios porque lo que está legalmente constreñido es que el objetivo es la estabilidad de precios pero no como se define podemos buscar una redefinición por ejemplo de la estabilidad de precios entonces ahí tenemos margen para hacer cosas si hay si tienen que ver estos medios de ciudadanía para participar en esta en esta revisión de la estrategia porque va a dar apoyo a muchas cosas que el Banco Centro Europeo sabe que bullen por ejemplo el tema ecológico bulle mucho entre nosotros entre dinero positivo etcétera que el sistema de dinero deuda que ha dicho Neus que eso de estar con la deuda continuamente crea un crecimiento obligado por pura razón de deuda porque después de tener una deuda tienes que pagarla entonces tienes que vender lo que sea de la manera que te saltas todos los controles medioambientales porque estás agobiado por las deudas y eso lo sabe el Banco Centro Europeo y cuando el Banco Centro Europeo ha intentado interesarse más por el tema ecológico le han dicho cuidado cuidado hay normas legales tú no te puedes ir fuera de tu mandato pero bulle eso entre la preocupación del Banco Centro Europeo el Banco Centro Europeo tiene que tener un objetivo medioambiental también y tiene que fijarse en eso aunque hacia afuera digan oficialmente no nos salimos de nuestro mandato pero hay movimiento con el tema ecológico también porque lo conozco directamente dentro de pero incluso con la misma Christine Lagarde entonces es muy importante que participemos en esto y que presionemos desde todos los lados ahora desde el Banco Centro Europeo pero después en nuestros partidos políticos intentando modificar los tratados de la Unión para quitar ciertas constricciones o limitaciones si hay que quitarlas y hay un debate por otro lado con los políticos porque forma parte de un ambiente general y de hecho hay un movimiento la situación en la que ahora estamos no es la situación del 1990 cuando se fundó el euro y tampoco es la situación anterior a Mario Draghi cuando dijo haré todo lo que sea posible y necesario para salvar la zona euro cuando Mario Draghi dijo eso hay un punto de inflexión en donde empieza a bullir otro estilo de Banco Central Europeo y es un camino lento hay que ser muy cuidadoso salvar el Estado de Derecho el equilibrio este entre palomas y halcones el equilibrio entre países etcétera que vamos andando en esa situación y ha mejorado mucho la cosa ha mejorado mucho la cosa hace 10 años era muchísimo peor no existiría esto ni existiría pues ahora hay un par de preguntas en torno a la deuda que de hecho lo has comentado recientemente y desde esta perspectiva también ecologista de esta necesidad de crecer en base a la deuda pregunta Fulgen Tortosa si no sería posible exigir que la deuda la paguen aquellos que la crean es decir bancos multinacionales gobiernos y la otra cara de la moneda de por qué no va a ser el crédito y la creación de deuda a la economía real y no especulativa y aquí también me gustaría unirlo a una pregunta que hace Marga y es que ¿qué rol tiene aquí la banca ética? es decir Triodos Fiare en este proceso de creación del dinero y en general la política monetaria Vale todas son preguntas muy técnicas muy interesantes voy a empezar por la última y luego te pediré que me recuerdes las otras a ver el papel de la banca ética en principio está en la misma situación en ese sistema intermedio en donde por un lado se relaciona con el Banco Central Europeo y por otro lado con los particulares lo que sí hace es precisamente corregir las aberraciones de que el dinero lo estén creando empresas privadas que buscan el lucro propio y entonces acaba siendo una creación de dinero en función de los intereses puramente bancarios que deriva en la creación de dinero hacia la especulación financiera efectivamente eso lo sabemos que ha pasado en los últimos 10 años y el Banco Central lo sabe en gran parte porque hace análisis financieros y monetarios que yo los leo y por ahí lo dice como hay problemas en la transmisión a la economía real de los mecanismos lo dice así con esas palabras pero si saben leer ese lenguaje lo que se está diciendo es que no llega a la economía real el trío dos fiari todos estos los que tienen licencia bancaria lo que hacen sobre todo es intentar efectivamente que no exista esa derivación de lo financiero perdón del sistema monetario hacia lo puramente especulativo y financiero en ese sentido una labor muy positiva muy positiva recuérdame las otras preguntas sí sobre una era pues cómo hacer que la deuda no se cree hacia la economía real que una de las respuestas que has dado es a través de la banca ética no sé si hay otras alternativas que se planteen bueno realmente antes ya has comentado quizás extender la posibilidad de crear una cuenta en el Banco Central Europeo a los ciudadanos claro eso es eso es lo que quizá ahora mismo piensa que yo estoy intentando también que nos restringamos ahora a lo que como luego hay una asamblea ciudadana donde tenemos que enviar propuestas al Banco Central Europeo yo pienso en propuestas al Banco Central Europeo que están dentro de su mandato legal y ahora mismo la idea de abrir cuentas en el Banco Central Europeo es una en cualquier Banco Central es algo que lo están manejando como posibilidad todos los bancos centrales todos y yo no he encontrado no soy jurista especialista pero no he encontrado norma alguna explícita en los tratados que diga que eso no se puede hacer luego probablemente la forma más directa es esa ahora mismo y es algo ya tiene estudios si te metes ahí en la web de estudios del Banco Central Europeo ya vas a ver que hay estudios sobre eso y el Banco de Suecia lo tiene muy avanzado el Banco de China lo tiene muy avanzado probablemente lo veamos en la próxima década al principio como sustitución del efectivo como sustitución del efectivo como cuentas pequeñas cuentas pequeñas de manejar poco dinero pero ya es una conexión directa este cité antes no voy a decir bien el nombre Benat Curé algo así es que no me lo sé de memoria es francés era el mejor analista que tenía el Banco Central Europeo hasta que simplemente tienen un periodo y salió y ahora está en el banco de intercambios de Basilea de compensaciones de Basilea bueno este ha estado hasta hace dos días en el Banco Central Europeo y dice que el mejor la mejor medida de política monetaria que podíamos hacer ahora es crear que los ciudadanos puedan abrir cuentas en el Banco Central Europeo y directamente hacerle una inyección directa para no perder el tiempo en dar todas esas vueltas que tiene que dar el dinero por ahí que como bien dicen se pierde se pierde en jugueteos en en burbujas financieras etcétera etcétera y llega algo pero por un goteo bastante mediocre entonces y él sale él sale también lo está proponiendo Miguel Ángel Fernández Ordóñez que también está en el Banco Central Europeo y es algo que están hablando todos es probablemente lo más directo que tengamos ojo tampoco descarto que presionemos para renegociar ese artículo 123 de que no se pueda dar dinero a los estados directamente pero eso tendría que ir por la vía política obligatoriamente eso es hablarlo con los políticos porque es una discusión política y no puede actuar el Banco Central Europeo pero sobre cuentas que los ciudadanos puedan abrir cuentas y nosotros podamos acceder a inyecciones directas eso es técnica y legalmente es posible muchas gracias y ahora vamos no sé si había una tercera de las bueno es quizá también muy técnica se refiere a si no sería exigible que la deuda que crean los bancos y los gobiernos la paguen ellos mismos bueno habría la deuda que crean los bancos o sea la deuda pública la banca privada entiendo también por la pregunta sí que la paguen ellos mismos no porque ahora mismo ahora mismo el problema que tenemos es que la deuda el crédito bancario es como la impresora de crear dinero entonces y eso eso lo condiciona todo es decir nosotros vuelvo a repetir nosotros estamos utilizando cuentas abiertas en los bancos privados obligatoriamente no hay otra opción la otra opción que tenemos es el efectivo para pequeñas transacciones pero no tenemos más opción que utilizar los bancos privados y el dinero se crea por dos vías lo crean los bancos privados por días uno como explicó Susana creando deuda al crear deuda crean dinero y ojo cuando se devuelve la deuda desaparece el dinero por lo tanto la desaparición de la deuda supone la desaparición del dinero en circulación ojo con eso ahora mismo la deuda es obligatoria para existir es así es decir es que suele parecer una locura pero es que hay que endeudarse porque si no el dinero desaparece porque se anota como deuda en los bancos privados y eso es el euro que manejamos ahora es eso hay otro euro que se crea también también los bancos privados cuando ellos se compran cosas ese no es un dinero deuda es un señoreaje como antes hemos hablado impropio que ellos se apropian esa capacidad de comprar cosas creando dinero de la nada digamos es algo que es lo que ha prohibido el artículo 123 sin embargo los bancos lo hacen los bancos si tienen que comprarse un coche crean dinero y lo inyectan a la economía y se compran en el coche esto no es dinero deuda eso es dinero que circula a partir de que ha sido creado mediante compra son las dos vías pero ahora mismo la deuda no se puede cancelar porque los bancos tienen que estar incesantemente creando deuda creando crédito para que exista y las actividades convencionales normales que hace el Banco Central Europeo en el interbancario es para animarles continuamente a crear crédito y a crear deuda pues con esto de momento solo tendríamos una última pregunta que tiene que ver con los impuestos y si bien pues para enmarcar esta pregunta dentro de este proyecto pregunta abiertamente primero que tiene de malo subir los impuestos y quizás en este webinar tiene sentido preguntarnos si el Banco Central Europeo tiene competencias a este respecto o limita de alguna forma la política fiscal de los estados porque al final son dos caras de la misma moneda si bueno en principio si tiene los pactos de estabilidad y crecimiento y tal volvemos al relato que hice al inicio viene el Banco Central Europeo tiene un origen y una filosofía de base del 98 cuando vamos empezó a funcionar ya como tal y es una de ortodoxia neoliberal de ortodoxia neoliberal de halcones de halcones entonces inmediatamente puso las condiciones de convergencia que ya te limitaba el déficit público al 3% la deuda pública al 60% etcétera etcétera y siguen siendo condiciones para entrar en la zona euro de aquellos países que están en las puertas su práctica actual ha sido por ejemplo con la pandemia y ha dicho que relaja las medidas pero se ha dado cuenta en el interin en el transcurso de estos años de que pasarse con eso puede ser negativo y ha solicitado varias veces a los países demasiado ortodoxos que no lo sean tanto por ejemplo Austria por ejemplo Alemania que tienen superávit que han tenido muchos años superávit comercial superávit fiscal incluso han dicho oiga oiga gasten más gasten más porque esto necesita moverse no llegamos al objetivo de inflación es decir hay una hay una petición hay una petición en los últimos años de combinar la política monetaria y fiscal bastante fuerte de manera que eso es le ha facilitado el que ahora con la pandemia con la crisis la famosa crisis que decía Stan de que Jean Monnet decía solo con las crisis bueno quizá ha tenido que llegar esta crisis para que haya encontrado una excusa ideal para decir venga pueden ustedes saltarse los límites que yo mismo les pongo porque me veo forzado a ponérselo por la herencia que traigo pero estaba pidiendo a muchos que lo relajasen pero no podía y ahora puedo entonces si tú lees los estudios y los análisis que se han hecho en los últimos años pedía continuamente yo Banco Centro Europeo hago política monetaria pero por favor países de la zona euro hagan ustedes todos los países que tengan margen hagan ustedes políticas fiscales expansivas si puede ser háganlo por favor y señalaba incluso a los países que tienen más margen diciendo pues Alemania tiene margen nosotros no teníamos margen etcétera etcétera la pandemia le ha podido servir también para algo que muchos deseaban hacer dentro del Banco Centro Europeo que es esos márgenes eran excesivos sobre todo porque además puede agarrarse después de la práctica de los últimos años en que no llegamos al objetivo de inflación es que estamos en una situación deflacionaria hay que replantearse el concepto de estabilidad de precios y pensar que es que hay que provocar inflación una cierta inflación hay que buscar provocarla porque no llegamos a ella muy bien si no hay más preguntas lo dejamos aquí yo creo que hemos estado pues una hora y cuarenta minutos yo creo que ya está bien gracias a todos antes de marchar de todas maneras voy a dar la palabra a Gemma un momento para que nos recuerde la plataforma y luego recuerdo yo el webinar la semana que viene Gemma habla por favor gracias Neus bueno solamente recordaros primero una pequeña curiosidad me han preguntado cuántos estábamos participando hemos empezado con treinta y tres ahora estamos a veinticinco y un simple recordatorio de tres cosas una os animaría a todos que dejéis dejéis vuestros comentarios o aportéis vuestro vuestra pincelada vuestra opinión vuestros apoyos en cualquiera de las nuestras pestañas por ejemplo en propuestas hay muchas propuestas donde podréis ver interactuar tanto nuestras como de los ciudadanos y también que creéis vuestra propia propuesta esto sería muy interesante si no os sentís todavía en situación de lanzaros y hacer una propuesta yo os diría que un buen punto de partida sería ir a los enfoques y ver los seis enfoques que podría tomar el BCE para situaros un poco y a partir de allí ver qué propuestas están relacionadas con cada uno de ellos por ejemplo en el más directo pues podéis tener un resumen ver un poco el debate en qué consiste y las propuestas que saldrían de este enfoque y según en segundo lugar os animo sobre todo a que os apuntéis os registréis para la asamblea final que va a tener lugar el día viernes día 18 de junio por la tarde a las a las seis de la tarde y el 19 por la mañana es decir sábado tarde viernes mañana apuntaros os deseo suerte para que seis seáis seleccionados y como no para nuestro próximo webinar que es el jueves que viene también a las seis y podéis apuntaros a este y a todos los webinars aquí en la plataforma y con eso os dejo cualquier duda cualquier pregunta no dudéis nunca en escribirme soy mi mail está aquí arriba info arroba europeancitizensbank.es pues ya está con esto me doy pues ya está con esto dejo de dejar de compartir porque si no no podemos vernos las caras gracias muy bien pues así no hace falta decir nada más Gemma ya nos ha recordado que la semana que viene el jueves día 20 a las seis de la tarde vamos a tener el webinar el tema es políticas radicales no convencionales estas que vamos ahora de la flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo y nada más nos vemos el jueves de la semana que viene muchas gracias a todos y buen fin de semana y buena semana la semana